Bien, María Celci, nos comenta sobre los allanamientos de la sección de homicidios en Pabos. Sí, esta mañana a las 6 de la mañana los agentes de la sección de homicidios realizaron tres allanamientos en los que lograron la detención de dos sujetos, uno de 30 años y otro de 33. Estos sujetos son sospechosos de un homicidio ocurrido en marzo de este año, en el que lamentablemente falleció un ciudadano oriental de 48 años y dentro de lo que se tiene en la investigación es que esta persona era dueña de un supermercado en la zona de Villa Esperanza, que es donde hoy se hacen los allanamientos, y en algún momento esta persona recibió pues algunos muchachos que llegaron a su establecimiento y comenzaron aparentemente a tirar piedras. El señor tuvo una discusión con los menores, los menores se fueron del lugar y cuando volvieron, volvieron con estas personas adultas quienes después de alguna discusión que tuvieron con el oriental le dispararon en al menos 11 ocasiones impactándolo en diferentes partes de su cuerpo, al menos en 9, tenía al menos 9 impactos de proyectil de arma de fuego. El día de hoy se hacen los allanamientos porque se tienen a estas dos personas como principales sospechosas de ese homicidio, se detienen a estas dos personas y en la vivienda, en las viviendas donde se hacen los allanamientos se decomisa evidencia como prendas de vestir, teléfonos celulares, básicamente el arma de fuego no se decomisó pero si hay evidencia importante que termina de ligar a estas personas con este hecho.